bueno seguimos con la situación del doctorcito señores y este caso que prometimos darle seguimiento por la naturaleza del caso por lo difícil que fue nosotros entendemos yo entiendo que debemos llegar hasta las últimas consecuencias para que se aclarezca la verdad de lo que ha sucedido aquí porque lamentablemente joshua niño de bajos recursos un estudiante alguien meritorio que podía llegar a pudo haber llegado a ser un alguien muy importante en la vida pero que su vida fue cegada por estos jóvenes donde participa donde participó el hijo del doctor nastra y es importante es imperativo que le sigamos dando seguimiento a este caso como una forma de apoyo moral para que la madre vea y la sociedad en conjunto vea que lo que no tenemos voz si encuentran alguien que pueda defender lo que pueda hablar de ello y para esto son estos canales de youtube vamos a ver rápidamente vamos a leer rápidamente que ha pasado con este caso en la última audiencia que creo que fue creo que fue hoy mismo no recuerdo pero vamos a ver la información publicada en el nuevo diario para esos fines vamos a escuchar lo que la tengo aquí exacto propietario de discoteca declara disparo desde carrosonata fue que impactó a joshua amar identificó al dotolcito como un cliente que compartía periódicamente en el centro de diversión cairo duncan uno de los propietarios de la discoteca kiss bar donde compartía a joshua amar fernández el día que lo mataron en un supuesto atraco declaró este lunes que el carrosonata que alegadamente transportó al hotelcito chiquito y luis fue que dispararon contra el joven asesinado el 16 de abril del año 2023 duncan tras ser preguntado en el juicio de fondo del caso aseguró que vio a dos personas con abrigos negros quienes dispararon dentro de un carro y un dais sonata cris y uno de esos tiros fue que le quitó la vida a joshua de 19 años de edad yo vi dos personas que salieron del carro que estaban vía contraria y habían atracado un grupo de personas que estaba más distante de la discoteca explicó duncan ante las juezas que conocen este hecho dijo que un segundo grupo de personas que estaba cerca del centro de diversión se percataron que del referido vehículo venían atracando y fue cuando alguien se le ocurrió lanzarle una botella el cual salieron bulliendo y dispararon desde el auto en marcha el propietario de kiss bar identificó a wesley vincent carmona el lotolcito como un cliente que compartía periódicamente la discoteca además del hotelcito están siendo juzgado por la muerte de amar fernández luis brita troncoso luisito y alison de jesús pérez mejía chiquito el caso continúa esta tarde siendo conocido por las juezas claribel ni bararias giselle shot y clara sobeida del segundo tribunal colegiado del distrito nacional donde el ministerio público presenta más pruebas testimoniales lo que sorprende este caso lo que llama bastante la atención es que en su momento louis dijo que el doctor supuestamente estaba pagando una cantidad exorbitante de dinero para que se echaran la culpa de este hecho y que su hijo el doctor citó como es conocido wesley saliera ileso del caso y eso es lo preocupante hasta dónde se está moviendo influencia para que este caso le den larga le den larga le den larga apostar al cansancio apostar a que la gente se olvide de eso que gracias a dios la gente no se ha olvidado eso le ha seguido dando seguimiento pero aquello que se está apostando aquí que lo que está tratando de hacer con la justicia porque lo que yo digo la comparación que siempre hago cuando se trata de un pobre de un jodido de un desposeído del de abajo la ley actúa así rápidamente las cosas pasan automáticamente pero cuando se trata de un envuelto de una persona alejándolo del doctor que el doctor no tiene que ver nada con eso el doctor no tiene que ver absolutamente nada con lo que a su hijo porque su es un adulto tal vez yo en la misma posición del doctor haría lo mismo usted también al doctor le hemos separado de eso pero en la vida de un joven que se perdió aquí un joven promesa para la sociedad un joven que estaba en los caminos correctos que ni siquiera salía salió ese día a compartir entonces esta revelación es importante porque yo le vi bueno porque si en el momento que se hacen las detonaciones estaban en el vehículo recuerden que el vehículo estaba el doctor citó que eso le da otra connotación a este hecho y es lo que llama bastante mente la atención pero yo creo que primordialmente lo que lo que aquí hay un problema grandemente muy grande este educación señores educación porque yo creo que usted me responde la caja de comentarios que necesitaba el doctor citó un joven que su padre técnicamente le ha dado todo cuál era la necesidad y es lo que yo me preguntado desde el día cero con este caso y me gustaría que usted responda en los comentarios cuál era la necesidad que tenía el doctor citó para estar gustándose con gente de esta calaña porque evidentemente las pruebas están ahí estos tipos se dedicaban a eso se dedicaban inclusivamente a los asaltos y los atracos porque no es primera vez que estos tipos son sometidos a la acción de la justicia recordemos un vídeo que en ese momento no se habló donde donde luís estaba con este señor que le quitaron lamentablemente la vida a su hijo en santiago saliendo un aeropuerto él estaba ahí y había ya sido sometido antes entonces esta persona tienen antecedentes que lo que hace el doctor el doctor citó en una amistad con estos sujetos que son reconocidos por el pertenecer al bajo mundo y lo que da mucha tristeza de esto es como el doctor trata de darle una discusión a este muchacho y él no termina de dejarse de alejarse de las calles y sigue con esa un tiña pero lo que yo quiero lo que yo quiero aquí señalar y que tengamos siempre pendiente fue lo que dije en su momento cuando empecé a analizar este caso porque hay tanta gente que ve al doctor citó como si él fuera la víctima cuando no lo es la víctima es joshua y por eso seguimos hablando de este caso y seguiremos hablando de este caso porque desde donde yo lo veo el doctor citó tuvo todas las oportunidades de tener una vida correcta una vida privilegiada porque su papá le dio esa oportunidad pero todo lo contrario entonces tenemos a joshua un niño que pierde a su padre el más pequeño de su casa se crea básicamente con la madre se crea un niño modelo niños que no sale no en broma no se reúne con gente de dudosa reputación como si lo hizo el doctor citó entonces a él es que vilmente entonces le arrebatan la vida por eso que yo digo que debe haber una pena máxima en este caso un castigo ejemplar por el abuso por el gran abuso y usted sabe que tiene que ver también en valores no estamos criando en república dominicana bien a mí me llamó bastante la atención este vídeo viral en twitter me gustaría que usted lo vea conmigo mire mire este vídeo ya te captó la idea aquí viene supuestamente una embarazada esos niños están haciendo role play role play de que va en un autobús y cada uno va dando el asiento japón tiene uno de los índices de delincuencia más bajo del mundo y es precisamente porque desde pequeño se va formando a los niños a tener un comportamiento y que lo que está pasando hoy en república dominicana que está pasando específicamente hoy día en república dominicana lo que está pasando es que tenemos niños comportándose como adultos tenemos niñas saliendo embarazadas de tiempo padres que no están ahí para criar a sus hijos y toman decisiones lamentablemente como la que tomó el doctorcito porque puede que esta situación ahora mismo se haya presentado tal vez porque el doctor se concentró más en proveer a su hijo y menos en sentarse a criarlo no quiero echarle la culpa doctor de nada no quiero decir que es culpa de él yo esta crítica se la estoy haciendo a la sociedad en conjunto señores tenemos que prepararnos un poquito más a la hora de tener niños y vigilar sobre todo quiénes son los amigos de nuestros hijos porque eso fue lo que pasó precisamente con el doctorcito no supo elegir a los amigos a pesar de que el papá trató de llevarlo por el camino correcto para que tenga una vida buena le dio educación le dio confianza dinero estabilidad al final tomó una de las peores decisiones eligiendo sus amistades hoy está encerrado ahí y esa acusación que se le hizo en su momento al doctor de que él estaba tratando de mover influencia para que su hijo no cayera preso para que otros echar a la culpa hay que prestar atención a eso porque el doctor en ese punto de ser eso verdad que lo mencionó en su momento le está haciendo un peor daño al hijo porque no se le está dando una lección y ahí es que viene el problema por eso le enseñe el vídeo de japón debemos aprender a darle lección a nuestros hijos a que la cosa se tienen que ganar por el trabajo por su comportamiento pero si seguimos así que los hijos están creando con el internet con las tablets con los teléfonos que los hijos básicamente lo están creando los vecinos o los amiguitos influenciados por el bajo mundo de qué bacano hacer esto hacer aquello van a seguir pasando casos como el doctorcito porque este caso ha sonado más porque el doctorcito es una figura pública por su papá pero eso es un pan de cada día república dominicana es todos los días que vemos jóvenes caer en la delincuencia porque lamentablemente no tienen un padre que puede estar ahí porque muchas veces tienen que estar trabajando o muchas veces son madres que tienen que tener hijos a destiempo con padres que no tienen un trabajo adecuado y esos niños terminan criándose solo yo hice un vídeo en un momento en texto que se hizo viral se compartió mucho donde yo decía que esa mentalidad que muchos de los dominicanos tenemos de que hay que tener los hijos no no hay que tener los hijos hay que estar preparado para tenerlo porque si usted no cría a su hijo bien entonces resulta que mañana su hijo puede ir a quitarle la vida a otra persona que fue lo que pasó con joshua un niño ejemplar con el doctorcito que lamentablemente lamentablemente decidió torcerse y no dar lo mejor de él a pesar de haberlo recibido todo nada te leo en comentarios muchísimas gracias por llegar al final de este vídeo recuerda mi nombre es john levy analista político y comunicador buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté amplia estas noticias en john levy.com las noticias como son sobre todo recuerda suscribirte comentar en compartir porque ustedes son la magia que hace que este contenido llegue mucho más leo y gracias a ustedes es que llegamos a los hogares de muchas más personas así que para ayudarme por favor suscríbete comenta y comparte no hay tiempo para más buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que esté un abrazo grande hasta pronto no hay tiempo no hay tiempo Gracias por ver el video.